Vamos con este videito. Ahora, para que ustedes entiendan los inicios del management, ¿ok? Del mal management. Lo voy a volver a repetir, del mal management. En Ezequiel capítulo 28, versículo 14, ya viene desde el 13, viene desde atrás. Dios expulsa a este querubín bello, hermoso, muy hábil, inteligente, muy capaz, con una capacidad de resolución espectacular, llamado Lucifer, y lo echa al infierno. Cae, 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 cae al infierno, con la tercera parte de los ángeles, ¿ok? Y Dios entiende que no lo perdona. Dios no perdona a Lucifer. Lo voy a volver a repetir para que me quede claro. Dios no perdona a Lucifer, el creador del universo, desde su estructura más inmanente, más inherente, ontológica, desde su estructura cromosomática, no perdona a Lucifer. No lo perdona, porque había tratado de suplantarlo, ¿ok? Cuando en Mateo 26, 69, por ahí, y en Lucas 22, capítulo 22, digo, Pedro le pregunta a Jesús, Jesús, el hijo de este Dios que no perdona a Lucifer. ¿Cuántas veces he de perdonar, Señor? Le pregunta a Pedro, el que lo negaría tres veces, luego de la crucifixión. ¿Cuántas veces he de perdonar, Señor? Y Jesús le responde, hasta setenta veces siete. Corolario, en management, los errores que se cometen, luego se tienen que corregir. Para eso sirve cometer errores. El mismo Dios cometió un error. Porque se niega a sí mismo. Se niega a sí mismo. Al ser llamado Dios de perdón, se niega a sí mismo. Y se niega a través de su Hijo. ¿Cuántas veces he de perdonar? Le pregunta a Pedro. Y Jesús le responde, hasta setenta veces siete, es decir, eternamente. Dios corrige su error. El mismo Dios corrige su error. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Sabía que había podido salir con anticipación dos días antes. No lo hizo. Después lo resucitaría, ¿ok? Pero, en términos de management, cuando cometemos un error, tenemos que corregir. El mismo Dios cometió un error. Al no perdonar a Lucifer. Pudo haber encontrado otra salida. Vean lo que está pasando en este momento. Se nos viene la Tercera Guerra Mundial, loco. El corazón del hombre está podrido. Comenzando por mí y terminando en todos ustedes. Tenemos el corazón podrido. Y es un tema judeo-cristiano. Cosa curiosa. Tiene que ver con nuestra propia cultura. Si Dios cometió un error, si Dios se rectificó a través de su Hijo Jesucristo con Pedro, ¿qué te queda a ti, loco? ¿Qué me queda a mí? Hay que corregir los errores, men. Hay que corregirlos. Y a partir de ahí, tirar para adelante. La vida es jodida, men. Para todos. Para todos. No importa quién seas. No importa de dónde vengas, loco. Para todos es jodida. Para todos. Yo soy Miguel. De South Beach, Florida. Ya regreso con otro video. Gracias por ver el video.